Vamos a otros temas, el proceso sucesorio de la Universidad de Guanajuato. Ayer se reunió el Consejo General Universitario, que avaló los proyectos presentados por los dos candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto y Luis Felipe Guerrero Agripino. En sesión extraordinaria del Consejo General se presentaron ambos candidatos para exponer los proyectos de desarrollo que tienen para la institución. Tras ello, el Consejo General llegó a la última fase del proceso de renovación de la Rectoría General, donde ahora todo está en manos de la Junta Directiva. Este organismo tendría que hacer un análisis de los perfiles y votar en consecuencia. El Consejo General Universitario acordó con 41 votos a favor y 11 en contra, presentar ambas candidaturas a los 11 integrantes de la Junta Directiva y registrar la postura de cada consejero respecto a estas candidaturas. El actual Rector del Campus Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, arrasó con las manifestaciones a su favor en las consultas que se hicieron durante los cuatro foros en las que se presentaron ambas candidaturas. En estos datos dados a conocer por la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Rector General para el periodo 2015-2019, durante estos cuatro foros fueron 6.355 las manifestaciones de la comunidad universitaria. De ellas, Luis Felipe Guerrero Agripino se quedó con 6.123 manifestaciones a favor y 6 en contra, mientras que la candidatura del actual Rector General, José Manuel Cabrera Sixto, tuvo 190 manifestaciones a favor y 36 en contra, una evidente disparidad. Después de su presentación, ambos dijeron confiar plenamente en los órganos universitarios, tanto el Consejo General como la Junta Directiva. Aquí tenemos las manifestaciones de ambos candidatos. Habla primero José Manuel Cabrera. Es que la Universidad de Guanajuato es, en términos relativos, la universidad más pequeña del país como universidad pública. Somos una universidad ya de más de 36 mil estudiantes, eso nos plantea, digamos, como una universidad mediana. Pero Guanajuato es un Guanajuato de los más poblados, perdón, es un estado de los más poblados. Tenemos más de medio millón de jóvenes en edad de asistir a una institución de educación superior. Y la Universidad de Guanajuato solamente atiende a 36 mil, incluyendo el nivel medio superior. Del nivel superior son solamente 23 mil. Entonces, pues esto es lo que la Universidad de Guanajuato requiere que los guanajuatenses necesitan. La Universidad de Guanajuato está dispuesta a crecer, así se lo planteó desde el 2010. Llevamos cinco años trabajando en esto y hemos hecho esfuerzos importantes, logros importantes, más bien con el apoyo de toda la comunidad, de todos los profesores, de todos los estudiantes, de todo el personal administrativo que se esfuerza precisamente en lograr estas metas. Yo me siento muy seguro, muy tranquilo en mi proyecto y siempre, siempre sujeto a lo que los órganos colegiados de gobierno responsables de este proceso en la Universidad de Guanajuato decidan. Es un absoluto respeto y confianza a los órganos de gobierno y en ese sentido me encuentro muy, muy satisfecho y muy tranquilo. Bueno, por lo que a mí concierne, he obtenido una gran experiencia, sobre todo de la forma de participación de la comunidad universitaria. Si nosotros vemos los foros, los cuatro foros que se desarrollaron la semana pasada, en todos los foros el recinto estuvo lleno. En todos los foros no se alcanzaba el tiempo para las preguntas, pero no hubo un solo universitario que quisiera participar, que no tuviera eso de la voz. Eso habla de manera excelente de la comunidad universitaria que hay en nuestra universidad.